Música Me llevo a besaje Que me tiene tan increíble Querido amigo Querido amigo Yo no sé Lo que le ha dado La relación Hay la mirada Su mañana Querido amigo Querido amigo Este amor Lo que le ha dado No sé Hace cuatro Hace cinco días Que no la miro Que no la miro Sentadita En su ventana Si no la miro No sé Hay la mirada Que no la miro Que no la miro No sé Que no la miro No sé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!